No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionante y digno Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Eternamente Digno Digno Impresionante y digno Impresionante y digno 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 Cantamos impresionante y digno 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 Solo ante ti Yo me inclino Deja toda hipocresión Portado esta noche Quita toda máscara religiosa Y hagas lo que tengas que hacer En la presencia de Dios Ahora Rasga tu corazón Y no tus vestidos Dice la palabra Lloren los sacerdotes Entre la entrada y el altar Busquemos el rostro Busquemos que el rostro de Dios Resplandezca Esta noche Busquemos su aprobación Yo no voy a pedir que vengan aquí adelante Quiero que entiendas que tu corazón es el altar Ahí donde estás Rasga tu corazón Y busca la aprobación Del único que es digno Del único que nos impresiona Digno 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 Era impresionante Y digno Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Alguien puede salir de su lugar Inclinarse ante el Rey de Reyes Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Nadie me perdona como tú Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Rasgue sus corazones Y no sus vestidos Vuelvan a la esencia Rey que perdona Tu amor cubre Tu amor cubre Multitud de errores Tu amor cubre Multitud de errores Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Me inclino ante ti Solo ante ti Yo me inclino Solo ante ti Yo me inclino Tu eres digno Eternamente Digno Impresionante Impresionante Y digno Impresionante Solo ante ti Yo me inclino Digno Tú eres digno Digno Eternamente Digno Impresionante Y digno Solo ante ti Y yo me inclino Todo ser que respire Alabe al Señor Digno Eternamente Digno Impresionante Y digno Y solo ante ti Y yo me inclino Tú eres Digno Eternamente Digno Impresionante Y digno Solo ante ti Yo me inclino No nos vamos a inclinar Ante los deseos de la carne Cueste lo que cueste Damos nuestra vida por ti Jesús No nos vamos a inclinar Ante las propuestas del sistema No nos inclinamos No nos inclinamos Ante la comodidad Y del dinero No nos inclinamos Ante el poder Y la fama No buscamos la gloria De los hombres Buscamos la gloria Del Padre Buscamos la sonrisa Del Padre Jesús 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 Esta es la bendición Del Señor Fuimos justificados Por Cristo Jesús Su amor En este lugar Cubre cada casa Cubre cada familia Jesús 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 Gracias.